Presidentes municipales de la entidad veracruzana sostuvieron una reunión con el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, donde se trató el tema de los pagos de las participaciones federales. Como parte de dichos acuerdos, el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrin, dijo que habrá un pago próximo para este 3 de noviembre para los municipios con recursos de dos fondos. En representación de los presidentes municipales de Veracruz, el alcalde de Jalapa, Mérico Zúñiga Martínez, coincidió. Pero no queremos que esto se politice, no queremos que esto se partilice, queremos que este sea una reunión en donde se lleguen a los acuerdos, a los compromisos institucionales, independientemente del origen del partido político que tenemos todas y todos nuestros compañeros. El mandatario estatal destacó ante los alcaldes y representantes de 95 municipios de distintos partidos que no hay conflicto que no tenga solución y todo se resuelve dialogando. El sector y la mejor transición y la mejor voluntad, porque en el plato de transición debe haber civilidad, debe haber urbanidad política y debe haber voluntad y responsabilidad de los actores políticos. Incluso mañana 1 de noviembre se inicia el proceso de entrega de excepción, que es lo que establece el mes, el artículo 58, y estamos ya listos para entregar la información que se requiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!